Aparte de todo, no puede sirva las palabras, cero palabras ofensivas. Tampoco sé ningún comentario que contienda el consumo de drogas y mucho menos generar la violencia. Esta plataforma de la voz del barrio de Flambo Live presenta a R.J. Guelma. Sí, sí. Antes de, antes de, antes de. Yo quiero todo el artículo que pasa aquí. Sencillamente quiero decir algo. Miren, yo estoy mojadito. ¿Sabe por qué? Porque consigo mis sueños. Y sé que todos ellos persiguen sus sueños. Así que hoy, yo quiero que tú me sueltes la punta para tirarle así a caquera. R. 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 y y y ¡Suscríbete al canal!